Eran vacaciones de verano y yo tenía 10 años recuerdo Estábamos cenando en casa con mi papá Cuando de pronto se me queda viendo y me dice ¿Quieres ir conmigo al Valle de la Trinidad mañana? Sin pensarlo le grite si Ok pues Hay que levantarse a las 3 de la mañana para irnos entonces Así que duérmete ya Y esa noche no pude dormir les confieso Yo entra a la madrugada como se escucha ruidos en la cocina Era mi mamá que preparaba unos tacos para el camino Cuando de pronto se oía el ronronear potente del motor del troque Y es que íbamos a transportar un bulldozer que se iba a quedar a trabajar allá en el valle Salimos a carretera despacito a baja velocidad Eran 10 ruedas y mi papá posiblemente mete cambios Dejamos Mexicali y tomamos la carretera a Sanfelo Ya entre la mañana llegamos al kilómetro 106 Ahí estaba la ventana en medio de la nada Había una tiendita de madera recuerdo Una techumbre donde vendían gasolina en bules Y un escusado donde cobraban un peso por hacer el baño Nos detuvimos y mi papá comenzó a buscar piedras para hacer una hornilla Sacó un comal del troque Y una vez caliente empezó a repartir los tacos de harina Unos de frijol, otros de machaca y otros de chilorio recuerdo También puso la cafetera para que se fuera calentando Nos zapamos los tacos y el café mientras planeábamos el resto del viaje Platicando como dos adultos Tal vez todo esto sea irrelevante Y el tema no tenga mucha relación con el video Pero es un recuerdo que se me plasmó en la mente no sé por qué Ese día podríamos haber pasado muchas aventuras Como tener que bajarme a cada rato a abrir los cercos que había por todo el camino Porque en ese tiempo era de terracería el camino hacia el valle O las viznagas cactus y nepales que había por toda la ladera de los cerros adornando el paisaje Pero esa hora que estuvimos escuchando el tronar de la leña al convertirse en brazas Esquivando el humo mientras se calentaban los tacos Y saboreando a sorbos el delicioso café de talega fue inolvidable Han pasado los años y dejé de ser niño y me convertí en un adulto Luego en abuelo Pero volver a pasar por aquí me hace sentir aquel niño de 10 años de nuevo Y siento muchas ganas de darle un abrazo a aquel viejo Que convirtió este lugar en santuario de mis añoranzas Esta es la ventana Así le llaman Aquí vienen gasolina, copa de emergencias ¿Cuál te está mirando? Una tienda Hay muchos souvenirs Por aquí estamos en Semana Santa Mira, vean Mangos y ropa Venía naciente Venía por ahora Venía de Loria, venía de Loria Casi viajan al futuro ¡Vamos!